Un nuevo hecho de sangre se registró este miércoles en horas de la tarde en inmediaciones del barrio Las Granjas, donde un hombre identificado como Joel Martínez fue ultimado por dos sujetos que lo interceptaron y dispararon contra su integridad. En el barrio Las Granjas se presentó el homicidio con arma de fuego del señor Joel Martínez de 35 años de edad, conocido como alias Joel. El hecho se presentó cuando la víctima se desplazaba en su motocicleta y es abordado por dos sujetos que se movilizan en una motocicleta, quienes sin mediar palabra accionan el arma de fuego en contra de esta persona. Al lugar de los hechos se desplazó a una comisión del CTI de la Fiscalía para realizar los actos urgentes y por parte de la CIGIN y CIPOL y Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes de la Policía Nacional, se dio inicio a la investigación correspondiente. Se conoció que la víctima tenía antecedentes judiciales por delitos ocurridos en el año 2011, 2018 y 2019 y fue capturado cuando se desarticuló la banda delincuencial denominada Los Reincidentes. Pudo establecer que presenta anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir con fines de tráfico de estupefacientes por hurto y tráfico y fabricación y porte de estupefacientes. Asimismo, esta persona había sido capturada en el desarrollo de una operación de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación en donde se desarticuló el grupo delincuencial común organizado Los Reincidentes, teniendo el beneficio de prisión domiciliaria desde esa misma fecha. Una afectación a la tranquilidad ciudadana debe movilizar a la sociedad, por ende invitamos a la comunidad a brindar información veraz y oportuna que permita orientar nuestras investigaciones y dar con los responsables de estos hechos. Ante esto, las autoridades ya iniciaron la investigación para determinar las causas que llevaron a este hecho y piden a la comunidad que entregue información oportuna que permita la captura de quienes cometieron este homicidio a través de la línea 123 o a los números de los cuadrantes.